Señoras y señores, se va a terminar, quedan dos minutos. Defensa y Justicia va a ser campeón de la Comebol Sudamericana. Hace historia. Primer título internacional para el equipo de Florencio Varela. Lo hemos visto crecer, lo hemos visto evolucionar, lo hemos visto forjarse a lo largo de los años para llegar a este punto más alto en su historia. Con este 3 a 0 frente a un rival durísimo, marcando los tiempos del partido, nunca soltando la rienda del juego, goleando 3 a 0. Viene Belushi, Frías, Romero, Camacho, los goles. No van a despejar, se va a terminar, señoras y señores. 49 minutos, queda uno. Se va a festejar en Varela. Va a festejar defensa. Ha jugado un partido impresionante, destacadísimo. La marca que ha dejado Hernán Cres por este equipo. Habrá tira libre. Con puntos individuales altísimos. Con Frías, con Romero. En realidad, si empiezo a detallar, me quedo con todos. Todos, todos, todos. Comete el error. Todos. De olvidar alguno. Señoras y señores, defensa va a ser el campeón. Defensa va a ser el campeón. La va a sacar un Zain. La mete Ezequiel. La va corriendo Camacho. Busca el cuarto. Y va por más Camacho. Sigue Camacho. Marca Pérez. Habrá, señores, saque de arco. La va a sacar Lautaro Morales. En el Kempes. Defensa y Justicia va a ser el campeón de la Conmebol Sudamericana. 20-20. En el Kempes. Jugará la Copa contra el ganador de Libertadores. La despejaban. Señoras y señores. Pista el árbitro. Defensa es el campeón. Defensa y Justicia es el campeón. Merecido campeón de la Conmebol Sudamericana. Ha goleado 3-0 con goles de Frías de Romero y de Camacho. Ha jugado un partido impecable en los 90 minutos de punta a punta. El dolor de los muchachos de Lanús. La gloria para Defensa. Primer título internacional. Defensa y Justicia en lo más alto del fútbol sudamericano. Ha ganado 3-0.